El maestro, gobernador constitucional del Estado, asiste el maestro Adrián López Olís, secretario de Gobierno. El licenciado Carlos Torres Piña, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática. El coordinador de los diputados locales del PRD, el diputado Manuel López Meléndez. El diputado Raúl Prieto Gómez. El diputado Francisco Campos Ruiz. La licenciada Elena Vega, coordinadora de Atención Ciudadana del Deporte del Gobernador y enlace con el municipio de Puruatio. La doctora, magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa en Michoacán, Griseta Lagunas Pazquez. Queremos agradecer la asistencia también de las siguientes personalidades que personalmente o en representación vienen de los siguientes municipios. de Puruatio, el profesor Agudio Aguilar Alcaraz. De José Sisto Verdusco, el ingeniero Mario Martínez García. De Juan Últico, el ingeniero Humberto González Villa Gómez. De Europa, el licenciado Víctor Manuel Van Ríquez. El diputado federal, Evin Juárez Blanquete. De Copántaro, el licenciado Misael Mesa Hernández. Y la señora Manizón, presidenta del Distrito Municipal. De Benjamillo, el ciudadano Francisco Pizeno Camacho. De Guineo, José Luis Pegatórez. De Balmatío, el ingeniero José Luis Abad Pautista. Y de esta manera también, y después seguiremos intercalando nombres y cargos, agradecemos la asistencia de todos ustedes que representan a tenencias, comunidades y los demás municipios. Agradecemos también la asistencia del ciudadano Jesús Mora, del municipio de Tuxpan. Señoras y señores, dentro del programa oficial de este día, tendremos las palabras de mi ingeniera, a cargo del profesor Evin Juárez Barquete, diputado federal por este distrito. Muy importante para mi gran amiga, la diputada local, Belinda Iturbide Díaz. Saludo con mucho aprecio al señor secretario de gobierno, mi amigo Adrián Solís. Desde luego, a mi líder estatal, Carlos Torres Piña, a mi amigo Manuel López, coordinador de los diputados locales, a mi amigo Francisco, diputado local, desde luego a todos los presidentes municipales. Quiero ser muy breve en mi intervención, porque todos aquí hemos venido a escuchar a Belinda Iturbide, una extraordinaria legisladora, una mujer que está comprometida de lleno con nuestro distrito y de manera especial con el municipio de Pujo Ángelo. Pudiera aquí decir mil cosas acerca de ella, porque es una política con cientos de virtudes. Todos conocemos de su carisma, de su entrega, de su sencillez, de su humildad, pero sobre todo de su amplia vocación de servicio. Pero no solo eso, hemos venido observando su trabajo a lo largo y ancho de todo el distrito y de todo Pujo Ángelo, y hemos descubierto en ella su alta sensibilidad humana. Es una mujer que trabaja todos los días con el corazón. Es una mujer que ha entregado su vida completa al desarrollo y a la prosperidad del curuano. Es una mujer que ha demostrado a propios y extraños su capacidad de servir a los demás. Su pasión por servir a los más humildes, a los más desprotegidos. Ustedes aquí son testigos de esto que les estoy diciendo, porque de alguna forma han visto favorecidas a sus comunidades con su trabajo. Se han visto beneficiados de manera personal por el desempeño que está teniendo ella en la Cámara de Diputados en Michoacán. Es una de las legislaturas más productivas en el Congreso de Michoacán. Es una líder, en toda la extensión de la palabra, que está rebasando las fronteras de Pujo Ángelo y de este distrito. Puedo decir que en Michoacán el PRD tiene en ella un activo muy valioso, un activista incansable, una mujer que tiene mucho futuro por delante. Y todos lo sabemos. La pregunta es, ¿en Puruán y no están listos para seguir caminando con Belita y Turbíe? No se escucha, ¿en Puruán y no están listos para seguir caminando con Belita y Turbíe? Yo le voy a pedir a este auditorio y a muchos que el día de hoy no vinieron, que tengan fe, que tengan esperanza y que tengan valentía. La esperanza es el deseo de que las cosas sucedan. La fe es creer que va a suceder. Y la valentía es hacer que sucedan. Muchísimas gracias. ¡Viva la doctora Belita y Turbíe Díaz! ¡Viva Belita! ¡Viva el padre de él! ¡Viva Puruán, Tiro! ¡Muchísimas gracias! Muchas gracias, amigas y amigos. Le da muchísimo gusto compartir el presidium con grandes personalidades. Adrián, secretario de Gobierno. Muy buenas tardes. Mi compañero y amigo, Carlos Torres Piña, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD. Muy buenas tardes. Amigo y hermano, Erick Juárez Blanquer. Me da mucho gusto saludarte aquí en este evento tan bonito y tan bello. A mis amigos y a mi amiga diputada y diputados de la fracción parlamentaria del PRD. Para mí es un gusto que estén acompañando a nuestra compañera Belinda y que estemos aquí frente a todas y a todos ustedes para ser testigos del informe que va a presentar nuestra compañera Belinda. A mi amigo Francisco, a mi amigo Raúl, a mi amigo y querido Juan Pablo, que por ahí ya va llegando, amigo. Y por supuesto a mi amiga Belinda. Quiero saludar a mis compañeros y amigos, presidentes municipales de varios, de varias partes de nuestro estado, de regiones de nuestro estado. Y me da muchísimo gusto saludarlas. A mi amiga la magistrada del tribunal, me da muchísimo gusto saludarte. Y así también a los representantes que hoy nos acompañan. Muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas todas y todos ustedes. Primero, quiero agradecer que la compañera Belinda me ha permitido dirigirme hacia todas y hacia todos ustedes. Decirles que todos hemos sido testigos de la voluntad y de la perseverancia de nuestra compañera Belinda. Hemos sido testigos de cómo ha trabajado día con día en las comunidades, en los municipios y en todas partes de esta región que comprende el distrito de Puruante. Para mí es un honor que la compañera Belinda integre esta fracción parlamentaria. Me da muchísimo gusto que el trabajo que haya realizado y que esté realizando en la fracción parlamentaria y en el Congreso del Estado, que ha sido muy fructífera y que ha sido parte de las iniciativas y de los arreglos que se han venido haciendo en el Congreso del Estado. Por eso, quiero felicitarte hoy, Belinda, aquí ante todos estos seguidores tuyos y ante todos estos testigos que tenemos aquí, donde evidenciaremos el informe legislativo que tú estarás presentando. Amigas y amigos, nuestra compañera Belinda ha venido presentando varias iniciativas que son muy importantes y que quiero resaltar una de ellas. Primero, decirles que ella preside una comisión muy importante, Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias. Esta comisión que ella preside ha sido testigo de cómo se ha reformado la ley orgánica del Congreso del Estado, para que el Congreso del Estado primero trabaje en beneficio de todos los ciudadanos y las ciudadanas de nuestro Estado. Decirles que nuestra compañera Belinda ha presentado diferentes iniciativas que van encaminadas a los derechos humanos. Derechos humanos que precisamente nuestro partido político es lo que tiene como eje rector. proteger esos derechos humanos e ir a defendernos y seguir conservándolos. Las ideologías que tiene nuestra compañera Belinda van encaminadas a proteger a las mujeres, a los niños, a los adultos mayores y a toda la población en general. Por eso yo quiero decirte, amiga Belinda, que desde esta tribuna, desde este espacio que tú me das oportunidad, felicitarte por esta labor que tú has desempeñado. Y estoy completamente seguro que el próximo año legislativo, que este tercer periodo ordinario de sesiones, estará desempeñando una excelente labor para cerrar esta legislatura como se merece. Por eso, a todas y a todos ustedes, quiero decirles, amigas y amigos, cuidemos a nuestra compañera diputada local. Ayudémosle para que podamos trabajar de la mano y para que este distrito local de Puruandrio pueda progresar, pueda tener los avances que requiere nuestro Estado y principalmente este municipio de Puruandrio. Por eso, aquí, ante todas y todos ustedes, quiero pedirles que vayamos de la mano con nuestra compañera Belinda, fortalezcamos el trabajo para que este tercer año legislativo pueda emprender las acciones mejor y caigan directamente a los rincones donde no ha podido llegar. Muchas gracias y felicidades, Belinda. Enhorabuena por un michoacán. Buenas tardes a todas y todos que hoy me acompañan. Agradezco a mis amigos que hoy están aquí y decirles al licenciado Adrián López Solís, que viene en representación de nuestro gobernador del Estado de Michoacán. Gracias, amigo. De la misma manera, comentarles que en este camino he encontrado gente que trabaja, gente que también le gusta ayudar a la gente y quiero hablar de una persona que también es humilde y es trabajador. Hablo de mi amigo Carlos Torres Piña. Gracias, amigo, por acompañarme. Erick Juárez nunca me ha dejado sola y hemos caminado muy coordinados aquí en este distrito. Erick, diputado federal de este distrito, aprovechar y también saludar a nuestros amigos diputados locales y hablo del coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática, mi amigo Manuel López Meléndez, está Panchito, está Raúl y está Juan Pablo. Agradezco a todos los presidentes municipales y en especial a cada uno de ellos, porque cuando voy a sus municipios es como llegar a Pumandero. Le agradezco al licenciado Víctor Vázquez, porque como presidente municipal de Pumandero, envíen su representación a nuestro amigo, su secretario particular, el profesor Abundio. Gracias, gracias amigo. Comentar también que está con nosotros en representación del presidente municipal de Pumandero, nuestra amiga la presidenta del DIP. Gracias por estar en representación de su esposo, el presidente municipal. Lupe Correa de Morelos, Chava de Chucándido, que también está aquí conmigo. Igual, de la misma manera, Javier, yo sé que Gustavo no pudo venir, pero mandó a Mario, Fernando de mi distrito, mi gran amigo Humberto de Guantacareo. Ellos son parte de mi distrito número dos, aquí en Pumandero. Hay presidentes que si ustedes saben dónde viven, no me la van a creer. Yo fui a sus municipios, pero quiero decirles que aquí está Coahuayana, el presidente municipal, Marabatío, está nuestro presidente municipal de Cueleo, un presidente municipal también muy trabajador y joven, que es el de Guapan, el de Tuzpan. Bueno, varios compañeros que hoy nos acompañaron, pero también destacar que una mujer dentro del gobierno y que ha estado padrinando a Pumandio, Helenita, gracias por estar con nosotros. A nuestra amiga magistrada, una mujer muy comprometida en las cuestiones del Tribunal de Justicia Administrativa, y es una mujer la presidenta de este tribunal. Gracias, amiga. Al presidente también de los abogados a nivel estado, gracias amigo de la asociación. Está también Kiko Piceno, gran amigo, expresidente municipal de Benjamillo. Nuestro amigo Miguel Arellano, que también fue el diputado federal. Gracias también por estar con ustedes. Y bueno, aquí enfrente, si yo me pusiera a mencionar todos, todos son grandes amigas y amigos, pero quiero resaltar a todas las instituciones educativas, los directores que hoy nos acompañaron, de la misma manera al sector empresarial, que por aquí veo varios de ellos, y cómo no recordar a nuestros amigos notarios, la presidenta del Club Rotario, que es Carmelara. Aquí veo a varios notarios, como son integrantes, a Enrique, a Chuma, a varios, a Lala, y varios de ellos, una disculpa por no mencionar a todos, agradecerlos. Igual a regidores, síndicos de mi distrito, gracias por estar conmigo. Gracias a todos, mujeres líderes a nivel Estado, como son las que tienen algún puesto a nivel Estado, como es la secretaria de Finanzas del Partido del PRD, la coordinación de mujeres a nivel Estado, de Alternativa Democrática Nacional. Mi gran amigo Jorge Gómez, un empresario de aquí, de Puluandiro. Quiero agradecerles que estén aquí con nosotros, y claro, a mis encargados, comisariados, encargados de Colonia, y a toda la gente bonita del Distrito 2 de Puluandio. Quiero agradecer que también mis padres viajaron de muy lejos para estar conmigo. Gracias, igual a mi familia, y a la persona que amo, que está por ahí, no sé dónde, y me está escuchando a mi hijo hasta ahí. Gracias por estar conmigo también. Amigas, Y amigos, para mí es un honor estar el día de hoy frente a ustedes. Y por primera vez en la historia, una mujer presenta un informe legislativo en este distrito local 2 de Puluandio. El trabajo del legislador va de la mano con la sociedad, pues nos debemos a ella. Soy de firme convicción de informar y rendir cuentas a quienes nos han confiado representarlos. Es un deber legal, pero sobre todo un compromiso ético y moral. En el Distrito 2 se trabaja sin distinto de colores, sin importar líneas políticas e ideológicas. Sabemos que falta mucho que hacer, no hay que bajar la guardia. Nuestra gente nos necesita de corazón y de tiempo completo. Debemos ser autocríticos, reconocer nuestras debilidades. Falta escuchar a nuestra gente estar de cerca y tomar decisiones de la mano de nuestro pueblo. A los presidentes municipales, diputados y funcionarios que nos acompañan. Los invito a que nos sensibilicemos. Hay que buscar en nuestro interior, no importa que seas de derecha, centro o de izquierda. Pensemos en nuestro país, nos necesita. Preguntémonos qué queremos para nuestros hijos, nietos y las nuevas generaciones. Creo que todos coincidimos, que deseamos y soñamos con un México sin pobreza, sin corrupción, sin desigualdad, sin inseguridad. Se necesita el esfuerzo de toda nuestra gente y de todos para cambiar el rumbo. Y poco a poco vamos caminando, lo vemos en Michoacán, pero se necesita la participación de todos ustedes. El trabajo de este año legislativo, como representante del pueblo, es que las cosas positivas sucedan. Que la salud llegue por derechos, por nuestra gente más vulnerable, porque su bienestar físico y mental, social, es lo más importante para tener familias con una mejor calidad de vida. El agua potable sea para todos, que llegue hasta la comunidad más lejana y más marginada, y también en las colonias más pobres. Que nuestros productores, agropecuarios, nuestros campesinos, no sean botín de pillos. Que se proteja y se castigue con dureza a quien engañe a nuestros campesinos. Que se castigue con cárcel a aquellos que ejercen su poder para hostigar y acosar sexualmente a quienes mandan. Que el robo de identidad sea penalizado. Que todos tengamos derecho a un ambiente sano. Que las leyes anticorrupción tengan dientes. Que exista una revocación de mandato y con esta se pueda remover a todos aquellos funcionarios que no cumplan con su deber. Y aquellos que usan su libertad de expresión, sean protegidos, castigados más severamente a quien atente contra su derecho. Como legisladora, quiero ver en los próximos informes más mujeres ocupando estos lugares donde hoy, como representantes, nos encontramos. Celebro que cada vez más se reconozca el lugar de la mujer. La paridad de género es precisamente para ello y comentarles que en el Congreso del Estado lo aprobamos y lo apoyamos hasta el final. Mi compromiso con ustedes es continuar legislando por sus derechos, nuestros derechos, para sus hijos, para sus familias y nuestra comunidad, nuestro municipio y nuestro distrito. Tengamos una vida digna en todos los sentidos. A nuestras mujeres les digo, no están solas, estoy con ustedes para caminar juntos rumbo a una vida plena, feliz y sin violencia. Y con oportunidades de desarrollo a nuestros hombres y jóvenes. Seremos su apoyo para salir adelante y tengamos más oportunidades. En la Casa de Gestión estamos para servirles siempre y además las puertas siempre están abiertas. Es de todas y todos ustedes comentarles que en Belinda y Turbide Díaz encontrarán una mujer dispuesta a servirles de corazón a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarme y aquí estamos siempre a sus órdenes. Gracias. Gracias.